Agradeciendo la presencia a todos ustedes, pues a este magro evento que es la inauguración de este gran mural que tenemos aquí, con estos artistas mexicanos, para los cuales pide un aplauso esta tarde para ellos. Ellos son Adri del Rocío, Carlos Alberto G.H. y Rubén Poncia. Aplauso fuerte para ellos, grandes artistas. Aplausos Queremos agradecer también la presencia del colectivo ADN en su participación activa en este festival, así como al secretario de Turismo, el licenciado Carlos MacKillly. Tenemos también el agradecimiento para la señorita Beatriz Tinajero, directora de Hoteles BF. Que pase Beatriz y que pase el licenciado Carlos, si son tan amables. Aplausos Ahí anda el frente. Ahí vienen, ahí vienen. El señor Carlos Gómez, director general de colectivo ADN, también agradecemos su presencia. Aplausos Aplausos Y al señor Javier Martínez, creador y director general de la Catrina Fest MX. Aplausos 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 Ya nos estamos aquí enfilando, listos para hacer el... ¿No nos podemos hacer más para atrás, por favor? Para atrás, para atrás, para atrás. Todos tenemos nuestras cámaras, nuestras clases. Todos tenemos nuestras cámaras, nuestras clases. Por si no, nos van a salir todos, por favor. Agradecimiento especial a Fabiola Jaramillo. Ella es la voz femenina oficial en el pantalón de la X. Y esta tarde presentando todas las estrellas. Ah, bueno, igual. La llorona. Antes de que lo corten, antes de que lo corten. Todos al frente, todos al frente. Antes del corte. Correcto. Ahora sí. Ahora sí, cuando gusten. Una. Agradecemos también a Karen. Una, dos. Por favor, si puede acompañarnos aquí al frente. Nos sientan. Karen. Ya hemos cortado, oigan. Sorpresas del Partido de la X. Una, dos. Una, dos. ¡Tres! ¡Atena! Esto es el fuerte oficial de los dos. Está durando este gran, gran, gran beat. Gracias a los que estamos en con árboles. Y los güey. Vamos a ver. Gracias a todos. Mucho, hasn't. Gracias a todos. Gracias a todos. se corre a cargo de familia, mariposas, y damos la más cordial bienvenida a Karen Cantandell, su directora, un aplauso fuerte para ella, muchas gracias. A que Karen nos diga. Venga Karen. A ver, no se nos gusta Karen, por favor. Hola, buenas noches. Buenas. No los avientes. En este momento les están, ¿verdad? Sí. Ahorita les están haciendo entrega de unas cajitas. Muchas gracias a Katrina Fest por habernos invitado. Estas cajitas contienen mariposas, provienen de granja papilla mariposas. Esto es porque cada mariposa simboliza el alma de quien ya no está con nosotros. Nosotros, al liberarlas, es una manera de darle bienvenida a todas esas personas que ya no están con nosotros. Ahora, en Día de Muertos, se acostumbra a liberar mariposas y se tiene la creencia de que les podemos dar un mensaje a quienes ya no están con nosotros. Así que les pido a todos, por favor, que pongan su cajita en el corazón. Vamos a pensar en un mensaje mágico y vamos a liberarla a la cuenta de tres. ¿De acuerdo? ¿Todos ya tienen cajitas? No, falta repartir. Ah, creo que sería bueno que digas que no las agudan. Les pido, por favor, a los que tengan cajita, que no las agudan y no la golpen. ¿Sí? Con la mano vamos a meterla cuidadosamente para que al sentir el calor de nuestros dedos, ellas puedan iniciar su vuelo. ¿De acuerdo? ¿Esperamos la señal? ¿Qué pequeñitos tienen todos? Gracias. ¿Otro niño? ¿Por ahí no hay niños? Si, por favor, pueden repartir aquí a las personas que hacen favor de acompañarnos. Gracias. 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 ¿Listo ya? Bueno, pues entonces demos la bienvenida a las almas y a la cuenta de tres vamos a abrir nuestras cajitas. Una, dos, tres. Dejemos que las almas nos acompañen en este día y demos la bienvenida. Felicidades, Catrina Cés, por este evento. Un aplauso, por favor. Las mariposas se distribuyen de manera natural en la Ciudad de México, así que ellas formarán parte del ecosistema y no sufren ningún daño al realizar este tipo de eventos. Muchas gracias. Gracias. ¡Guti! ¡Guti! Gracias a la sienta Karen, gracias a la sienta Karen, muchas gracias.